En lo mío no paro, cada día más caro Cuando quiera nos vamos, otra más y nos vamos Tú me sacas lo malo, como las chulas se ponen los aros Ese vacile yo nunca lo paro, esa mamita lo tiene muy claro Aquí siempre voy nuevo, con los tenis a juego Tengo género bueno, tú te mueres de un vuelo Te has caído del cielo, ahora está de loquero Si la droga es dinero, se tira de los pelos En lo mío no paro, cada día más caro Cuando quiera nos vamos, otra más y nos vamos Tú me sacas lo malo, como las chulas se ponen los aros Ese vacile yo nunca lo paro, esa mamita lo tiene muy claro En lo mío no paro, cada día más caro Cuando quiera nos vamos, otra más y nos vamos En lo mío no paro, cada día más caro Cuando quiera nos vamos, otra más y nos vamos Cata como me suena Millonario la pena Máquina de cintera Soluciono problemas Ya mi cama está buena Cuatro noches en vela Toda mi gente se enreda Con la bupe no el fina Y me arde la vena No se cama en mi guerra Escuchando dos chetas A mí dos me lo cuentas Chicas no le des vueltas Ese no te respeta El demonio cincuenta Con los focos y las macetas En lo mío no paro, cada día más caro Cuando quiera nos vamos, otra más y nos vamos Tú me sacas lo malo, como las chulas se ponen los aros Ese vacile yo nunca lo paro Esa mamita lo tiene muy claro En lo mío no paro, cada día más caro Cuando quiera nos vamos, otra más y nos vamos Tú me sacas lo malo, como las chulas se ponen los aros Ese vacile yo nunca lo paro Esa mamita lo tiene muy claro Vamos Esa mamita lo tiene muy claro Esa mamita lo tiene muy claro